Hola amigas y amigos, continuamos con tutoriales para hacer páginas web con cables GL y bueno en esta ocasión trabajaremos lo que es como hacer una galería interactiva y aquí pueden ver el ejemplo, tenemos entonces nuestras imágenes, le puedo darle clic aquí a la imagen y ahí tenemos una animación para ir viendo cada una de las imágenes a manera de carrusel que bueno es el típico efecto que querríamos ocupar, también se puede hacer un slider, en este caso un carrusel bueno como hacemos esto en cables, nada más tenemos espacio para 8 imágenes vamos a crear un nuevo proyecto se va a llamar entonces galería ok vamos a comenzar, creamos un main loop y vamos a ponerle entonces un fondo, clear color ok vamos a colocarle un verde algo así está bien y vamos a colocar un plano rectangle y también queremos transformarlo, se va a agarrar transform ok y vamos a colocarle una rotación, en este caso en X de menos 90 grados entonces no lo podemos ver porque está en medio si lo queremos ver habría que ocupar una cámara en este caso voy a ocupar transform view ok vamos a conectarlo y bueno si yo bajo mi vista vamos a poderlo ver vamos a hacerle un poquito más grande 4x4 ok bueno ahí yo prefiero únicamente poder verlo entonces en este caso subimos hasta que se pueda ver bien como quiero distinguir las sombras hacia el horizonte voy a ocupar entonces funk material que me va a agregar las sombras y bueno si quiero el mismo color puedo tomar el color de clear color simplemente selecciono su hexadecimal y podemos colocarlo en el suelo ok ahí está ahora lo que quiero entonces es colocar rectángulos pero quiero que tengan una posición de círculo entonces lo que voy a hacer es nuevamente voy a colocar esto de este lado para que sea independiente y aquí voy a agregar el rectángulo lo que quiero es que este rectángulo se vaya ubicando a manera de círculo voy a agregar lo que sería un círculo de puntos entonces se llama points circle ok uso un iterator array está bien en este caso que es de 3 porque tiene 3 valores ajá entonces vamos a conectarlo y bueno hay que conectar entonces el points circle vamos a manejarlo únicamente con 8 segmentos que son las 8 imágenes que quiero ver y vamos a conectar su transformación en este caso con los valores que tengo del iterador que sería entonces x y y z es correcto nada más que lo que yo quiero es evidentemente que esté mi círculo de forma horizontal entonces esto lo podemos modificar con un transform ok entonces si lo coloco podemos ahora sí hacer mi cambio entonces le voy a decir que su posición de rotación en x sea menos 90 y ahora sí tenemos los rectángulos en posición y si quiero que cada uno de estos también esté ahora vertical hago exactamente lo mismo voy a decirle que su posición sea menos 90 y ahora sí los tengo todos en posición nada más voy a hacer el ajuste para que de forma vertical estén arriba del suelo ok algo así está bien también mi transform view puedo hacerlo un poquito más baja para poder ver la imagen ok y bueno y una vez vamos a probar si está funcionando voy a darle clic en transform y voy a mover en la posición z pero de rotación perfecto entonces estamos viendo mi rotación en mi círculo para ver cada una de las imágenes y bueno lo que pueden ver es que el problema que tengo es de que las imágenes ven hacia la posición que la estoy girando entonces esto lo podemos corregir simplemente ocupando una opción de basic material voy a cargar entonces basic material y vamos a conectarlo con el rectángulo y tenemos una opción en basic material llamada billboard y billboard lo que va a hacer entonces es que mi objeto siempre va a estar viendo hacia el espectador entonces yo lo conecto ok y nuevamente hago mi ajuste ajá vemos como entonces la imagen siempre está viendo hacia mi muy bien lo dejamos nuevamente en ceros y que es lo que quiero pues quiero colocar mis texturas en este caso únicamente voy a ocupar las texturas que vienen ya con cables entonces files y tenemos ahí pues esta que se llama beach y esta que se llama foto que bueno que es una ciudad ¿no? ok y bueno por supuesto puedo simplemente conectarlas pero obviamente sería únicamente una textura para todas las demás imágenes voy a hacer aquí un ajuste en rectángulo para que entonces no queden como cuadrados sino que queden más en la proporción de la imagen bien pero yo quiero que cada una de las texturas pues tenga una textura diferente cada uno de los rectángulos tenga una textura diferente entonces voy a ocupar un op que se llama array get textures ajá que básicamente lo que va a hacer es que va a obtener la textura correspondiente del arreglo evidentemente para que esto funcione tenemos que hacer un arreglo en este caso de texturas texture array ajá entonces es un arreglo de puras texturas no voy a ocupar varias simplemente voy a ocupar estas dos nada más lo que voy a hacer es que las voy a intercalar entonces playa y foto nuevamente playa foto playa foto playa y foto para hacer mis ocho texturas ahora sí entonces puedo conectar el arreglo y bueno nuevamente tenemos todas las texturas con la misma solamente hay que indicarle el índice correspondiente y ese dato lo tenemos aquí en iterator array entonces puedo darle click y lo coloquemos en el índice de array texture y ahí está entonces ahora sí tenemos nuestro carrusel puedo seleccionar transform y simplemente y simplemente puedo rotar para ver el resultado en z tenemos nuestro carrusel viendo hacia nosotros hay un pequeño desfaz de unos cuantos grados lo podemos corregir ok nuevamente lo dejamos en ceros queremos ahora es controlarlo de forma automática entonces para hacer eso tenemos sidebar ok y lo que queremos es una opción llamada incrementor entonces incrementor me va a dar esta interfaz en la cual yo puedo ir aumentando los números y así ir cambiando cada una de las imágenes entonces bueno ¿qué es lo que quiero hacer? lo que básicamente quiero hacer es controlar precisamente la rotación de z ajá y bueno pero obviamente habría que multiplicarla ¿no? para crear los grados que generarían generarían esta rotación entonces vamos a ocupar una multiplicación ok ahí está y bueno ¿por cuánto lo multiplicaríamos? entonces si yo paso a 1 hay que entonces hacer el ajuste me diríamos que lo multiplicaría por 45 ok y bueno si hacemos entonces el cambio cada que yo lo haga a uno más va a ir haciéndome el cambio vamos a ocupar entonces un smooth ok smooth nuevamente lo conectamos con main loop y corregimos ¿no? entonces sería el dato aquí y acá ajá queremos darle suavidad podemos manejar entonces un valor de 20 ok probamos tenemos automáticamente nuestro carrusel ok entonces tenemos el problema de que no está funcionando bien billboard si ubicamos nuestras imágenes se siguen viendo anguladas quisiéramos que vieran completamente hacia nosotros entonces ahorita tiene que ver con la relación de aspecto como las imágenes no son cuadrados por eso es que no no se están orientando bien parece ser que es un bug de basic material es decir si usamos billboard en basic material ese es al parecer el problema y bueno una solución que podemos ocupar sería ocupar billboard pero de forma externa entonces voy a llamar a LOB en este caso directamente le pongo billboard y bueno le voy a agregar y vamos a conectarlo ajá y bueno este si funciona bien ya nos da precisamente la orientación hacia nosotros es un pequeño detalle pero bueno puede serles de utilidad espero que les haya gustado el tutorial nos vemos en el próximo se animan hasta luego